bienvenido a la asignatura de elemento de máquinas en esta oportunidad vamos a hablar sobre temas muy interesantes relacionados a la teoría de falla por carga estática y por factura al mismo tiempo también hablaremos sobre algunos principios muy importantes que se tiene que tomar en cuenta para el diseño de ejes porque fallan las piezas porque fallan los elementos mecánicos la mayoría de las fallas en las máquinas son a consecuencia de cargas generalmente nosotros analizamos desde el punto de vista estático sin embargo cuando el elemento está en movimiento obviamente que hay cargas dinámicas y generan fatiga estas fallas ocurren también cuando el esfuerzo es mayor que la resistencia el esfuerzo se refiere a las cargas y la resistencia tiene mucha relación con el material del elemento mecánico por ello utilizar sólo la teoría de falla estática puede llevar a diseños inseguros cuando haya cargas dinámicas esto significa de que nosotros cuando hacemos un análisis teórico necesariamente tenemos que analizar desde el punto de vista estático y por supuesto también desde el punto de vista por factura falla por carga estática la teoría de falla estática es la que analiza las cargas que se aplican con lentitud y permanecen necesariamente constantes a través del tiempo qué significa ello generalmente los elementos mecánicos dentro de un mecanismo dentro de una máquina constantemente están soportando fuerzas constantemente están soportando momentos constantemente están soportando para extorsión y estos generan esfuerzos y estas cargas aparentemente son constantes porque no varían en el tiempo y pueden generar una falla pero qué es falla finalmente se podría considerar una falla cuando un elemento mecánico ha sufrido una rotura un elemento mecánico tenga desgaste un elemento mecánico tenga una deformación o con un elemento mecánico simplemente no cumpla la función a la cual ha sido diseñado y fabricado por lo tanto las cargas estáticas generan falla generalmente estas fallas son visibles se pueden percibir se pueden observar por ejemplo un eje inmediatamente uno puede verificar que se ha deformado por torsión o quizás haya habido una flexión hay elementos mecánicos como por ejemplo los tornillos sus hilos de repente se hayan robado entonces puede ser por una falla también estática prácticamente todos los elementos soportan cargas estáticas como se dijo en la diapositiva anterior a veces cuando estos esfuerzos son mayores y vencen digamos la resistencia del material del elemento mecánico generalmente producen estas fallas teoría de falla por carga estáticas cuando nosotros analizamos el tema de falla de un elemento mecánico a través de una carga estática prácticamente contamos con seis teorías el esfuerzo cortante máximo SM la energía distorsión ED mor column ductil CMD el esfuerzo normal máximo ENM mor column frágil CMF mod modificada MM sin embargo ¿qué teoría utilizamos? esto va a depender mucho del material la cual está compuesto el elemento mecánico si el elemento mecánico está compuesto por un material ductil entonces tenemos tres teorías el esfuerzo cortante máximo la teoría de energía distorsión y el mor column ductil si el elemento mecánico que nosotros estamos analizando o en todo caso estamos diseñando el material que lo componen es sumamente duro entonces tenemos el esfuerzo normal máximo el mor column frágil y el mod modificado en elemento de máquinas generalmente nosotros trabajamos con la teoría de energía distorsión esta teoría de energía distorsión también lo conocen como la teoría de von Mises aquellos diseñadores que de repente son bastante conservadores trabajan también con el esfuerzo cortante máximo o el SL sin embargo también es importante mencionar que la mayoría de los elementos mecánicos están compuestos por materiales ductiles este es un aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta y es el motivo porque nosotros trabajamos generalmente con la teoría de energía distorsión es muy raro ver elementos mecánicos que estén compuestos por materiales sumamente duros y al mismo tiempo frágiles pero si los hubiese entonces tenemos estas tres teorías el esfuerzo normal máximo el modo column frágil y el modo modificado falla por fatiga la falla por fatiga la falla por fatiga se refiere a la deformación plástica o a la ruptura de un componente bajo carga cíclica y de fuerzas fluctuantes la falla por fatiga generalmente es el resultado de la deformación plástica repetida más o menos cuando se rompe un alambre doblando hacia atrás y hacia adelante en forma repetida sin cedencia plástica repetida no puede ocurrir falla por fatiga significa que un elemento mecánico que esté en movimiento generalmente va a reportar cargas que pueden variar en el tiempo y cuando varía en el tiempo significa que el esfuerzo es fluctuante es variable y eso genera obviamente la fatiga y la fatiga empieza con unas pequeñas grietas y estas pequeñas grietas concentran digamos esfuerzos y por ahí inicia la falla cuando la falla es por fatiga generalmente no es observable no es percibible como el caso de una falla por carga estática la falla la rotura es repentina ese es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta la falla por fatiga también a veces con carga muy bajísima pero con esfuerzos repetidos y variables y fluctuantes puede generar rotura por lo tanto podríamos tener un elemento mecánico que tenga como material digamos un acero y que es muy resistente en comparación al esfuerzo uno desde el punto de vista estático puede decir que no va a fallar pero si este elemento constantemente está soportando cargas y esfuerzos fluctuantes cíclicos que varían en el tiempo si pueden generar fallas entonces la mayoría de los elementos mecánicos en las máquinas están en constante movimiento eso significa que nosotros tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista estático y también desde el punto de vista fatiga si el elemento mecánico está soportando solamente cargas constantes y que no varían en tiempo que si hay elementos entonces no habría necesidad de hacer un análisis por fatiga pero si el elemento mecánico está soportando cargas dinámicas porque está en movimiento justifica no solamente hacer un análisis desde el punto de vista estático sino también tenemos que hacer necesariamente obligatoriamente un análisis de falla desde el punto de vista por fatiga diseño de ejes el eje es un elemento muy importante dentro de un mecanismo dentro de una máquina y es un elemento mecánico muy importante porque nosotros nos recordamos un poquito de las máquinas quizás que hemos hecho desmontaje hemos hecho montaje nos hemos dado cuenta de que siempre hay un eje en una máquina y además que es muy parecido a la columna vertebral de una máquina porque este elemento no trabaja solo sino que trabaja en forma digamos complementaria con volantes, con poleas, con engranajes, con rodamientos, con chavetas y prácticamente se complementa digamos todos estos elementos dentro de una máquina el eje transmite por torsión el eje transmite también potencia sin embargo este elemento mecánico también soporta cargas soporta esfuerzos y también está susceptible a que falle para evitar que un eje falle ya sea por torsión ya sea por momento flector se tiene que diseñar y que significa diseñar en este caso diseñar ejes significa analizar determinar la magnitud el tipo de carga que está soportando el tipo de carga que está soportando de igual forma analizar y determinar el tipo de esfuerzo que está soportando y en base a estos datos logrados se puede determinar el diámetro del eje y no solamente el diámetro del eje sino también seleccionar el material adecuado del eje a ese pequeño proceso que yo voy a hacer se le domina diseño entonces llegamos a la conclusión de que si el eje está soportando cargas cuya magnitud son muy bajas lo más probable que el material que se seleccione no va a ser de mucha resistencia si el eje está soportando cargas cuya magnitud son altas lo más probable que el material que uno selecciona va a tener una resistencia alta de la teoría a la práctica hasta aquí nosotros hemos ido aprendiendo la teoría de falla por carga estática la teoría de falla por carga dinámica por fatiga también hemos estado analizando el diseño de ejes el diseño de ejes se analiza justamente desde el punto de vista estático y también se diseña desde el punto de vista por fatiga con esto estamos aprendiendo de que estas teorías de falla lo podemos aplicar no solamente en el eje sino también podemos aplicar en otros elementos específicamente para poder diseñar sin embargo tiene otra aplicación adicional también por ejemplo en el caso de evaluación por ejemplo cuando tenemos una máquina que ya está en planta esta operativa y observamos de que hay un elemento que está fallando constantemente y cada vez es más frecuente eso merita de que nosotros tenemos que evaluar ese elemento por no decir determinar las cargas a la que soporta la magnitud del esfuerzo y tipos y una vez que tengamos ese dato ya podemos hacer un análisis de falla y esto nos va a permitir rediseñar ese elemento mecánico cuando nosotros hablamos sobre el diseño del elemento mecánico significa que nosotros tenemos que dimensionar redimensionar adecuadamente y seleccionar el material adecuado entonces el análisis teórico no solamente queda en la parte de diseño sino también esos conocimientos nos sirven justamente para poder rediseñar elementos mecánicos que ya constantemente están fallando en una máquina máquina que está en planta conclusiones en realidad todas las cargas que actúan sobre un determinado elemento mecánico o sistema mecánico varían con el tiempo lo que sucede es que su frecuencia de repetición es tan baja que se puede considerar como estátiles como por ejemplo tenemos la la estructura la estructura está soportando su propio peso y el peso no varía en el tiempo por lo tanto se puede considerar estátiles el otro ejemplo que podemos mencionar por ejemplo es el eje el eje que pertenece a una máquina y esta máquina que al momento del arranque soporta un esfuerzo muy alto y una vez que ya arrancó digamos está soportando un esfuerzo poco menos y después empieza a variar sus esfuerzos de acuerdo al tipo de trabajo o al tipo de carga a la cual se las mete eso significa que no solamente la máquina está soportando cargas muy variables sino esfuerzos también y eso significa por lo tanto que el eje también está soportando no solamente cargas estáticas sino cargas variables y esfuerzos fluctuantes esto significa que se tiene que analizar desde el punto de vista por fatiga cuando nosotros diseñamos el eje tenemos que analizar tenemos que diseñar desde el punto de vista estático utilizando la teoría de energía de distorsión o la teoría de gómises posteriormente se tiene que diseñar se tiene que hallar el diámetro en base a un análisis por fatiga esta experiencia nos puede servir no solamente para poder diseñar ejes nos puede servir para poder diseñar otros elementos mecánicos muy importantes la cual pertenecen a una máquina para poder diseñar que todas las personas se desentendían muestra es muy las la las 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 Gracias.